Hola, ¿qué tal? Bueno, y hoy sábado 26 de octubre estamos aquí para festejar el cumpleaños de Arturo. Esta serenata da con mucho cariño de parte de su esposa y su suegra, aquí de parte también del mariachi juvenil primera clase. ¡Suscríbete al canal! 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 Un batijero en el cauchillo, y si no me escuchó, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, sino que sabré que... ¡Sabe la palita! ¡Sabe la palita! Un dinero y sin dinero, y cuando siempre lo tengo, y mi palabra sabré. No me encontro ni reina, ni nadie me comprenda, y si no, si no, si no, si no, si no. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso que se escuche para Arturo! ¡De mucha larga, muchísimo cariño! Bueno, ahora es el turno de la esposita, por favor, para que me lea un beso grande. Esta canción de parte de ella, que dice cómo han pasado los años, esos años hermosos. Así que con mucho cariño. ¡Muchos besos! Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas, cariño. Y aquí estamos ladoañados como dos enamorados, como las primeras. Cómo han pasado los años, que me han cambiado las cosas, y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran así. Si parece que por anoche que bailamos, abrazamos Tenemos un tequero que nos dimos con el dedo Y se va a tomar buracados y ahora nos va a separar Como han pasado los años las vueltas que dio la vida Nuestro amor sigue creciendo y con él nos fue envolviendo Como han pasado los años el tiempo no ha perdido Hacer que pase por nuestro Y ese besito para el esposo Creo que sí, este mensaje es muy especial Porque ambos son la razón de ser de cada uno Encontré alguien como tu luz Con esas sencillas que te caracterizan Y ha sido una creada fácil porque tú eres única Con veces en mi corazón que te ame por cuando yo te conquistas Cada parte de mi deje en el cuerpo Haces que mi vida tenga mal sentido Así quiero que mi vida esté contigo Yo eres como el agua clara que llueve del cielo Y te quiero porque quiero que te quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y quieres soñar cada vez que me besa y me podría temblar Que mi intimidad me ve, que me parece tú y no quiero más Cantarte falsa no nos sientes ser, no se fue así de pie Y que hace sentirme apolloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano, eres mi razón de ser Bueno, y seguimos con bonitas canciones ¿Alguna canción que quieras escuchar? ¿Estamos? Una que nos espamos todos Bueno, ¿dónde está Carolina? ¿Carolina? Déjame un aplauso para ella que también está enunciada ¿Una canción que deseas escuchar? ¿Qué te gusta? Si quieras dedicar una canción a alguien Tenemos canciones como Sobreviviré Esa, esa, esa El Camino de la Vida Sobreviviré Sobreviviré Ay, 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 ay Pero sí Segura cualquiera ¿Segura? Me gusta mucho Hechizo Murió el amor Si te gusta la música popular Murió el amor, si se fue, se fue, hechizo Ah, la de las madres Ah, matalas Ok Eso Cuando te metí Sentí un dolor, sentí a mi lado, no creí que tenía dos sobrevivir Pero las noches que pasaron por acupar con amor, vivido el error Me he sobrepuesto y sin ti voy a vivir, volviste a vivir Pero no volverte, te llenó a ellas, mienten y nunca más Fuiste quien te dio esta herida y que es que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas a eso te olvide Te volví, saliendo a ella, mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvide, y a otro amor Salvo mi vida en esta pena que lloré, y volvíme Por mi a otro amor llevo fuerzas a amar, y en el hielo de vivir Tengo mucho que entregar las mensajes, que no haces falta si te sobreviviré Yo quiero decirte que fue imposible para mí volver a pensar Tengo tantas fibras que tú se dejo en mi corazón Pero ahorita lo que viviré, puedo volver a sonreír Si me atento quien me quiera, no haces falta por favor de mí Y viviré, porque otro amor llevo con fuerzas a amar Y en el hielo de vivir, tengo mucho que entregar las mensajes, que no haces falta si te sobreviviré Que no haces falta si te sobreviviré Y ahora les permita con el mismo entusiasmo para el show del mariachi Y tank, 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 tank ¡Muchas gracias! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Ay, Luisa! ¡Ay, Luisa, Luisa, Luisa! ¡Es el nombre que yo llego! Bueno, la familia porque entusiasmo porque lo que viene a continuación es el show del zapatero del mariachi. ¿Quién dice? ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Eso! Bueno, a continuación viene la parte sensual de este show. ¿Quién dice? ¡Un, dos, tres, mariachi! El medio del perro, que lo venga de lado, que lo venga cachado, que lo venga de lado, que lo venga de lado. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Un, dos, tres, mariachi! también vamos a participar rápidamente vengan que ustedes van bien no, no es un tránsito no es un tránsito eso vengan que estamos acá van a escoger a la sección de ti van a escoger al mariachi de su preferencia rapidito no, no se me dejó vengan que se me dejó eso, vengan que se me dejó vengan que se me dejó vengan que se me dejó eso el mariachi de su preferencia se le colocan por detrás se colocan así con su mariachi eso, vengan que se me dejó se colocan detrás de su mariachi y lo toman de la cintura fuertemente eso lo toman de la cintura y dan la familia un, dos, tres, va vamos a dormir que se me dejó que se me dejó que se me dejó schmeñando finamente, se colocan las manos en la cintura y van a repetir todo lo queoque uno doce delolicio ¿Cómo que es sexy? Un aplauso para ellas. A ver, ¿cómo dicen? Que se escuchen el aplauso nuevamente para esas participantes, para el tour. ¿Puedo decir? Bueno, amigo para usted, este bonito recordatorio. Gracias. Para que recuerden siempre con mucho cariño este bonito momento. Aunque no sea macho. Bueno, no nos podemos ir entonces sin la ñapita. Una canción. Aunque no sea macho. Eso. Un plato de sopa. ¿Pero solo mayo o quién? Tengo una. Tengo una. Bueno, a ver, para todas las mamitas presentes que levanten la mano y que me hagan un misterio. ¡Viva, palita! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Chap, chap! ¡Chap, chap, chap! ¡Chap, chap! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!